Atención, si eres de las personas que aman el fútbol de manera radical, inmensa, sobrenatural, pero no calientan antes de jugar un partido de fútbol, estoy seguro que esto te identificará. Estoy seguro que una de las situaciones anteriores te ha pasado, niégamelo, niégamelo. ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes con su amigo El Vecino. Hoy vamos a aprender cómo hacer un buen calentamiento de los músculos antes de jugar un partido de fútbol. Y antes de empezar el video yo sé que ustedes le van a dar like a este video, van a comentar y si eres nuevo te vas a suscribir y activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Yo lo sé porque tú eres un crack y lo vas a hacer. Y para todos aquellos amigos, hoy les tengo una noticia nueva porque ¿qué creen? Acabamos de crear un canal de gameplays, así que amigos te voy a dejar un pequeño adelanto para que lo cheques. Vamos de run, eso, vámonos. Ay papá, eso, vamos mané, eso. Es loco, es loco, mira. ¡Golazo de Sterling, golazo papá! Bueno sí, aquí vamos. Eso, tranquilo. Qué bueno, buenísimo. Qué buen golazo amigos, no puedo hablar pero hoy estoy chillando, así como cuando ya me manda mensajes cortantes. Ya saben qué hacer amigos, denle mucho amor al nuevo canal, compártanlo con todos los amigos y recomiendenme más gameplays, más videos para sacarlos próximamente. Y bueno camaradas, vamos a darle con este tutorial. Antes de comenzar una actividad deportiva, es primordial que hagas un calentamiento. Te permitirá preparar tu cuerpo para el esfuerzo físico y así mejorar tu rendimiento y también prevenir lesiones. El desgarre muscular, por ejemplo, es una de las lesiones más frecuentes. El calentamiento tiene como objetivo poner a punto los músculos que vamos a utilizar durante la actividad física. Y una vez terminado el calentamiento, sentirás una sensación de calor que te indica que tu cuerpo está listo para realizar un esfuerzo más intenso. En el fútbol, aunque hacemos un mayor uso de la parte inferior del cuerpo, o sea las piernas, también debemos calentar la parte superior, desde la parte de la cintura hacia la cabeza. Te recomiendo que empieces con el calentamiento de la parte superior y finalices con la parte inferior. Vamos a comenzar con la parte de la cabeza. Con la misma posición, ahora rotaremos nuestra cabeza hacia atrás y luego hacia adelante, haciendo un movimiento de sí. Durante 20 repeticiones. Ahora pasaremos a los músculos de los hombros. Realizaremos movimientos completos circulares con los dos hombros a la vez. Primero lo haremos durante 20 segundos hacia adelante como se muestra en pantalla. Y luego durante 20 segundos hacia atrás. Los músculos principales que debemos calentar son los gemelos, los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores. Empezaremos por los gemelos y el ejercicio más recomendable es el siguiente. Vamos a dar pequeños saltos sin desplazarnos con la punta de los pies en el suelo y con el cuerpo bien recto. Repetiremos este movimiento un minuto sin desplazarnos y luego otro minuto avanzando. Ahora pasaremos a los cuádriceps. Subiremos las rodillas a la altura de la pelvis de forma dinámica. Pon tus manos a la altura que quieras llegar para marcarte un objetivo más concreto. Y haremos este ejercicio durante 30 segundos. Bien amigos, ahora vamos con los isquiotibiales. Realizaremos un ejercicio dinámico llevando los talones hacia el glúteo, las pompis, las nalgas, el cul... Recuerda que debes estar con el cuerpo recto y mirar hacia el frente. Haz este ejercicio durante 30 segundos avanzando. Terminaremos el calentamiento del cuerpo con los aductores. Realizaremos pasos chasse, es decir, pasos de lado. Daremos un paso en una dirección con un pie y haremos que el otro le siga sin elevarnos mucho del suelo. Cambiaremos de lado cada tres pasos y haremos este ejercicio durante 30 segundos. Ahora ya sabes cómo calentar los músculos de manera rápida y sencilla. Te toca ponerlo en práctica, crack. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla porque estamos subiendo contenido exclusivo. Así que síguenos y no te pierdas ningún detalle de ello. Lamentablemente hemos terminado, pero al final los vamos a dejar con más tutoriales para que humillen a sus rivales en sus partidos de fútbol. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 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 ¡Gracias!